Hola chicos, buenas tardes. Bueno, pues hoy vamos a... Voy a hacer un plan de vuelo de Sevilla al aeropuerto de Melilla. Y voy a enseñar aquí simplemente cómo funciona el tema de la CDU. Aquí ya le tengo metido los datos, le tengo metido el combustible, la temperatura del aeropuerto de Sevilla, que en este momento tiene 12 grados, tiempo en ruta a una hora treinta, la distancia, el combustible y todas las historias. Entonces, vamos con lo que es la FMC. Aquí vemos todo lo que es el tema, vamos a llevar aquí a la carga, le he metido 60 pasajeros, le he metido, para el tiempo en ruta le he metido una hora y media, de Sevilla a Melilla, aunque hay menos, existe menos tiempo, pero le pongo así un poquito más tiempo. El combustible siempre me da 2.200 y pico, yo le he metido 2.524, y aquí le damos a lo a Sumarí. Vale, pues vamos a lo que es la CDU. La CDU, como sabemos, se puede poner en popa. Bueno, aquí en la línea número 1, siempre nos sale el aeropuerto en el cual tengamos el avión. En este caso, como estamos en Sevilla, pues vamos a poner el imágenes con Zululima. En caso de que estemos en otro aeropuerto, pues nos pondrá el indicativo el aeropuerto. Bueno, lo importante es lo primero, antes de nada. Una vez que tenemos aquí lo que es Sevilla, marcamos esto, marcamos Sevilla, no venimos a flight plan, vemos aquí que tenemos simplemente 1 Lima Eco Zululima, ¿de acuerdo? Pues nosotros la decimos aquí, nos vamos, lo primero que hacemos es irnos a menú, menú de partur. De partur, vamos a coger la pista 27 que corresponde al número 2, le damos a Enter. La C que nos da el plan de, que tenemos en el plan de vuelo, pues la C. La comprobamos aquí y me dice que es Martín, Martín 3 Romeo, vale, pues Martín 3 Romeo, que eso me lo ha dado el simple para la pista 6-9, pero como es para la pista 27, es Martín 3 Gol. Le ponemos la número 6, le damos a Enter y le damos otra vez a Enter, nos vamos a flight plan. Vale, ya tenemos aquí la salida estándar, que nos va a Martín, es muy importante, aquí en Nolín, cogemos, le borramos esto, le borramos también Sevilla y dejamos, ya tenemos Martín, en caso de que no nos salga esto en blanco, lo que es el punto número 6, le picamos a la tecla que corresponde y nos aparece esto en blanco. Vale, siempre es muy importante, esto en blanco, para que podamos meter la aerovía, si no nada más que nos dejaría meter punto a punto, o sea, fijo, bora, bora, rdb, etc., etc., pero como nosotros vamos a hacer un plan de vuelo por aerovía, entonces, repito, siempre a partir del último punto, que haya una línea en blanco. En este caso yo la tengo, en caso de que no se tenga, se le da a la R2. Vale, una vez que lo tenemos aquí, le damos a listar, Martín, le damos a listar, vale, de Martín nos dice que nos vamos al, por, no, perdón, cogemos la Uniforme 744, por lo tanto, le damos a la tecla R2, en la parte de la derecha, yo siempre nombro L1, L2, L3, L4, L5, R1, R2, R3, R4, R5, en la CB1, vale, le picamos a la R2, y nos salen las aerovías, vale, las aerovías, como el plan de vuelo desde Martín lo dice que es la Uniforme 744, corresponde al número 6, le damos a Enter, de ahí nos vamos a Uniforme 744, nos vamos al Maigol Alfa, al Borde Málaga, el Borde Málaga corresponde al número 5, le picamos al número 5, le damos a Enter, y ya vemos que se nos ha puesto Málaga, y se nos ha puesto aquí en blanco, el número 7, vale, del Borde Málaga vamos a coger una aerovía, que es la Uniforme 493, pues le damos a listar, le damos a la R2 de Arway, y ahora desde Málaga nos dice que tenemos que coger la Uniforme 493, Uniforme 493, corresponde a la número 6, le damos a Enter, y le damos a Enter, Retornamos, nos vamos a Flyblank, vamos a Martín, Maigol Alfa, perdón, este lo borramos, he hecho una cosa mal, vamos a ver, Martín, le damos a listar, nos vamos a Arway, Uniforme 744, que es el número 6, le damos a Enter, desde ahí nos vamos al Borde Málaga, que es el número 5, le damos a Enter, vale, ya estamos en el Borde Málaga, ya tenemos el número 7 en blanco, le damos a listar, le damos a Arway, hemos dicho que tenemos el Borde Málaga, dicho que tengo, ¿no? Ahora se me ha ido el coco, Martín, el Borde Málaga sí, listar, vamos a ver, el Borde Málaga, le abrimos una nueva línea, aquí, le damos a la que corresponde, una nueva línea, del Borde Málaga nos vamos a listar, R2 Arway, y tenemos que coger el Uniforme November 493, Uniforme November 493, que es la número 6, le damos a Enter, ¿hacia dónde vamos? Hacia Verum, vale, pues en Verum corresponde el número 1, por lo tanto, el número 1 le damos a Enter, ya tenemos aquí Verum y tenemos la línea de color blanco, de Verum cogemos la aerovía Uniforme Lima 58, le damos de nuevo a listar, Arway, y ahora es Uniforme Lima 58, pues tenemos que buscarle Uniforme Lima 58, que la tenemos aquí, que es el número 4, vale, cogemos el número 4, le damos a Enter, ¿a dónde vamos? Pues nuestro último fijo para el aeropuerto de Merilla, se llama Ari, Ari es el número 1, pues le damos al número 1, le damos a Enter, vale, ya tendríamos aquí la ruta blanco de vuelo, Martín Málaga, Beru y Ari, vale, a continuación, como si habéis visto en otros vídeos, yo la acostumbro a meter nunca la Star, mientras que no estoy ya para el punto de descenso, por lo cual, por lo cual, como este vuelo me va a coger la hora de almorzar y no lo voy a poder realizar, pues entonces le voy a meter la Star para que veáis cómo hay que hacerlo, vale, vamos a ver, ya tenemos aquí, bueno, nos vamos de nuevo, una vez que tenemos toda la ruta completa metida, nos vamos a Menú, nos vamos aquí a Raybol, ¿dónde vamos a aterrizar? Pues aquí, evidentemente, en Goleco MyLima, le escribimos Goleco MyLima, la L se baja ahí del teclado, Lima, le damos a Enter, le damos a Enter, ¿por qué pista vamos a aterrizar? Pues vamos a aterrizar por la 33 que corresponde a la número 2, le damos a Enter, ¿estar no a ninguna? Evidentemente, Enter, aproximación, pues vamos a hacer la aproximación por alfa a la pista 33 que corresponde a la número 2, le damos aquí al número 2, le damos a Enter, y tenemos otra una transición que es Isiri, tendría que mirarlo en la carta, pero de todas formas, esto como es prácticamente automático, nos da lo que tiene que hacer, el número 1, transición aquí, Isiri, Enter, Enter, nos vamos a Flight Plan, verificamos en el plan de vuelo, aquí, NoLing, lo que tengamos en NoLing, cogemos, lo seleccionamos y lo borramos, hay otro de los NoLing aquí, lo eliminamos, IRI y Isiri, y ya evidentemente lo que es interceptar el BOR para la pista, aquí tenemos lo que es el curso que tenemos que acoger de más para aterrizar en la pista, y nos dice que tenemos que estar en la pista que tenemos aquí a 1.152, y aquí esta es la frustrada, esto en la frustrada siempre nos sale esto de EOA, la marcamos y lo borramos para no tener ninguna discontinuidad, vale, por lo tanto ya tenemos aquí el plan de vuelo completo, tenemos aquí un NoLing, y entonces aquí en el Hall, eliminamos, y ya tenemos aquí Melilla, o sea, tenemos aquí lo que es la estar completa, aquí un Hall que no requiere para esta llegada, y ya a lo que es la pista, vale, pues Flight Plan, a la continuación, ya aquí tenemos el plan de vuelo totalmente correcto, bien, pues ya nos damos aquí en Flight Plan, y nos vamos aquí a Fuel, vale, ¿cuánto cargo me hemos dicho, cuántos pasajeros me he dicho que le vamos a meter? pues entonces nos venimos aquí, a LogData, le he metido 60 pasajeros, por lo tanto 60 pasajeros, le tenemos que picar primero, perdón, ¿hay que picar el primero? Ah, con lo que corresponde a cada cosa, 60 pasajeros, le damos a Enter, Dice que pesa 6.300 kilos, esto es automático, Enter, cargo, vamos a ver, cargo, hemos dicho que aquí, cargo, perdón, el de 2, que esto, vamos a ver, era el 715, 715, pues aquí en cargo le ponemos 715, vale, perfecto, Enter, ahora, lo que es el combustible, vemos aquí que ya lo ha metido al cenóforo, automáticamente, 0 4-way 24996, está mal, por lo tanto lo vamos a modificar, 0 4-way 24996, 24696, 24, 24696, le damos a Enter, el combustible, el combustible 2524, 2524 de combustible, le decimos Enter, vale, ya lo tendríamos todo aquí, bueno, se me ha quedado el cargo sin meter, el cargo, me hemos dicho que son, vamos a ver, total cargo, 715, 715 de cargo, le damos a Enter, vale, el Grossway, 0 4-way, porque hay que meterlo, de arriba abajo siempre, cargo, a ver, pasajeros se me ha ido también, pasajeros son 60, este hay que verificarlo siempre, Enter, 6300, 915, 0 4-way 24604, Grossway, aquí ya, es para ponerle el combustible, al alternativo, para holding extra, total reserva, y tal, esto al final demasiado, se le puede meter aquí, para el puerto alternativo, vamos a ponerle que es Lima Eco, un momento, perdón, nos vamos aquí, un momento, fuel, vamos a ver, fuel, no, flight plan, fuel, página previa, aquí, perdón, vamos a ver, tenemos aquí esto, tenemos aquí el 0 4-way, vamos a ver, tenemos el cargo, tenemos los pasajeros, tenemos el Grossway, el 0 4-way, y el combustible total, alternativo, vamos a ponerle Lima Eco, vamos a ver, Lima Eco, India Bravo, que era el puerto más cercano, para, para este vuelo, le damos a Enter, y ya tenemos aquí, Ibiza, sería parpadear, no sé por qué, ay, perdón, 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 no, no, perdón, perdón, no, perdón, porque aquí no se le pone nada, eso es la cantidad para, para el alternativo, perdón, no era el apuesto alternativo, back, esto es para, el combustible para el alternativo, vamos a ponerle para el alternativo, vamos a ponerle 200, 200 kilos, Enter, para Hall, Hall, yo voy a meter, esta no vamos a meter nada, bueno, le podemos meter aquí para Hall, le paro a hacer un Hall, y le podemos meter, por ejemplo, 40 kilos, Extra, vamos a meterle un Extra, de 100 kilos, Enter, vale, y el total de 0, 140, ya nos vamos a Flight Plan, vale, y ya lo tenemos todo, por lo tanto, ya tendríamos esto preparado, bien, lo siguiente es muy importante, esto es súper, súper importante, ya tenemos la primera CDU, la tenemos rellena, tenemos que venirnos a la segunda CDU, y en la segunda CDU le vamos a aceptar, y esto es súper importante, le tenemos que dar aquí, a la R cuando pone, Master, X-Field, que esto quiere decir, que nos coja los datos, de la CDU número 1, le picamos, ¿de cuál? de la FPC número 1, le picamos, se pone en progreso, y ya tenemos aquí los datos, aquí por ejemplo, plan de vuelo, pues ya tenemos aquí los datos, tal y tal y tal, y toda la historia, todas las perlas funcionales, bueno, Flight Plan, cerramos la segunda CDU, ahora vamos a datos importantes también, a tener en cuenta, vamos a ver, le voy a poner, dice que es nivel de vuelo, 190, por lo tanto, yo, con mi Uber Insight, le pongo aquí, si lo está moviendo aquí, aquí lo acerco, para que lo veáis, yo sin tocar nada, con mi Uber Insight, yo le pongo la altitud, 190, vamos a ver, 190, bien, 190, la presión barométrica de, de Sevilla, la tenemos en 1030, por lo tanto, yo lo hago exactamente igual, con mi Uber Insight, el que no lo tenga, pues se tiene que ir a lo del barómetro, evidentemente, y ponerle, la presión barométrica, por lo tanto, es 1030, yo le pongo 1030, 1027, 29, y 30, vale, una vez que está la altitud, ha puesto, muy importante, la segunda cosa importante, aquí, este botón, donde pone, donde pone, Maichal y Lima, le tenemos que piquear, para que nos haga, aquí, un test, una vez, es igual, hacerlo por aquí, para que nos coja la altitud, o venirnos aquí, a este botón, perdón, para adelante, para que nos chequee, lo que es la altitud, bien, a continuación, a continuación, el nivel de vuelo de acero, puesto, la velocidad, 265, que le he puesto ya, en MCP, y ahora, importantísimo, repito, importantísimo, porque, con este tema, el avión, no va a seguir la ruta, o no, no va a seguir la ruta, o sea, tenemos la posibilidad, de volar por BOR, que era el principio, siempre entra, siempre entra, para volar por BOR, o por, volar por, por lo que es la, la CDU FMC, la computadora a bordo, vale, entonces, como nosotros este vuelo, vamos a hacer por la computadora a bordo, que no vamos a hacer por BOR, y nada de eso, vemos aquí, en el PF, que nos pone, que nos pone, aquí, el S, tal, tal, toda la historia, vale, pues, nos tenemos que venir, importantísimo, aquí, a NAP Sourcer, dale, un toque, hacia la izquierda, y ya se nos pone aquí, que lo que nos va a coger, el plan de vuelo, de la CDU, FMC 1, rumbo 271, tal, y tal, y tal, de acuerdo, esto es súper, súper importante, de, en el NAP Sourcer, de ponerlo, para que nos aparezca aquí, FMC 1, si no, no nos vuelan a poner, eh, nunca vamos a ir, nos volverían por la ruta, por el plan de vuelo, bien, una vez que tenemos esto, esto, ya lo tenemos, lo tenemos preparado, para volar, eh, aquí tenemos, tenemos un Master Caution, aquí será puesto, como lo he puesto anteriormente, eh, el día anterior, en el sello de mi cuenta, le ponemos aquí, las luces de taxi, perfecto, ahora, eh, para rodar con el avión, aquí tenemos dos opciones, modo, eh, de vuelo, o para el taxi, ¿qué quiere decir? cuando está en el taxi, si nosotros movemos, movemos, el throttle, nos va a mover, hasta, hasta este punto, o sea, no nos, no nos mueve más, eh, hasta este punto, yo muevo mucho gas en el aire, no sube más, eh, porque esto, para que no se pase de velocidad en taxi, ahora le coge, le quito, le quito el parking brake, le quito el parking brake, y ya vamos a rodar a la pista 27, vamos a ver, le voy a dar un poquito, de volumen, le voy a dar un poquito, de volumen al simulador, hay que no moler, que no, que no me tape la voz, pero le vamos a dar un poquito de volumen al simulador, vale, pues vamos a ir en el taxi, el taxi es un poquito largo, pero bueno, vamos a aguantar, aquí vamos a ir en el norte, por la parte de la miseria, perfecto, aquí, y salimos, aquí vamos a ir en el norte, ahora ya lo hemos puesto, este ya creado, creado por mi chiquita, no creo que lo hemos puesto, sino porque creado por mi chiquita, pero, dejado que lo he convertido, primero para, primero para, pero para SSX, después lo he convertido, para 3D, y después al final lo he convertido, para, lo convertí para X y X, y, y, y me pidieron permiso ahí, para convertirlo, para fly simple, y le di permiso a una persona, que le dijeron que si podía, que si podía convertirlo, le di que es sin lugar a dudas, lo convirtió en este chaval, no lo, usted, no sé qué pasó, no sé qué pasó, no sé qué pasó, este hombre que, que no ha vuelto más a saber de él, que le pedía al canario, y se ha ido a bailar, lo voy a recordar, y dejó, también entonces, le converció, le dejó prácticamente, casi terminado, pero le faltaba, lo que era la actividad de casa, en fin, en la parte contada, y cuál ha sido, cuál ha sido mi sorpresa, que me he encontrado ahí, en la Exinte O, me he encontrado con un individuo, ha puesto el aeropuerto terminado, el cual, el aeropuerto que hay en la Exinte O, para el interés, ese aeropuerto, no lo ha creado, es el culano, ese aeropuerto es el mismo, lo que ha hecho, ha sido convertirlo, para este Exinte 20, que evidentemente, no me importa, sé que en un aeropuerto mío, me lo conviertan, para el interés, pero, al menos, he vivido, que tener un poco, de educación, vergüenza, y, pedirle permiso, para convertirlo, que yo le iba a decir que no, le iba a decir que sí, pero bueno, se ha atribuido, el individuo, se ha atribuido el trabajo, como si me hubiese hecho él, y el aeropuerto, evidentemente, es el mío, o sea, no ha hecho ningún aeropuerto, ese es el mío que ha estructurado, pero bueno, con su pálsalo, como a mí, no me va, no me crea, ningún tipo de problema, porque, yo los aeropuertos, los míos, los hago todo, en libre, sin ánimo de lucro, y evidentemente, pues, no me importa, pero bueno, que mínimo, de tener un poquito, de vergüenza y educación, y pedirle permiso, pero bueno, que no sepáis, el que estáis viendo, este vídeo, que el que hay por ahí, puesto para el 2020, es mío, o sea, lo he hecho yo, este tío, lo único que ha hecho, ha sido convertirlo, bueno, vamos, le ponemos flash 5, no quiero que se haga, este, demasiado, demasiado pesado, cuando lo he ido a largo, la verdad es que, aburre, aburre bastante, por ese motivo, voy a despegar, para que no haya, despegue y demás, pero, no voy a hacer el vuelo, completo, vuelo completo, a hablar esta tarde, porque ya, evidentemente, llega la hora del, del papeo, y no me da tiempo a, a hacer el vuelo, completo, porque ya, por lo local, mía, son las, 14, 14 minutos, de las 2 y 14 minutos, del medio día, aquí en España, por lo que, no me da tiempo, al ser el vuelo, pero bueno, a mí lo que me interesaba, era de enseñar, como se maneja, el tema de la, de la CNS, para hacer un vuelo, en plan de vuelo, en plan de vuelo, en plan de vuelo, en plan de vuelo, vamos a empezar por aquí, ahora vamos a tener, vamos a tener, vamos a tener, una cosa, que tenemos que tener en cuenta, no sé, como estará esto de, como estará esto de volumen, a ver si me está tapando, el sonido del simulador, me está tapando mi voz, espero de que no me esté tapando la voz, vamos a ver, pues lo ponemos aquí, como estamos offline, no tengo que ver nada, ni nada de nada, porque esto simplemente, para ser el video tutorial, vale, alineamos en pista, vamos a alinear, y lo que vamos a hacer, ahora un truquito, que tiene este avión, que te voy a enseñar ahora, para, lo ponemos, vale, aquí, le ponemos, aquí, landing light on, das off, lo tenemos preparado, y, muy importante, esto se puede poner, antes o después, pero, yo lo pongo antes, este, este botón que tenemos aquí, en el MFP, que pone NAV, le pico, y ya tengo, el lateral navigation, como veis aquí, ya está marcado, lateral navigation, marcado, quiere decir, cuando yo despegue, y cuando yo le meta, el piloto automático, el avión, va a ir, por navegación, del plan de vuelo, si no le ponemos, el lateral navigation, no nos va a volar, porque, no nos ocurre nunca, con la tecla NAV, la tecla NAV, es para volar, por, por, y radiales, pero, por FMC, por entonces, aplicarle a la tecla, perdón, a VNAV, es para cuando vamos subiendo, pero nosotros, lo que nos interesa, es navegación, para que nos vaya, por aquí, lo que es, el lateral navigation, vale, aquí, a la altitud misma, de momento, esto va a volver, seguida, y lo importante, es esto, vamos a ver, aquí, estamos viendo, de que, no me corren, más, los aceleradores, entonces, para las personas, que no tengan configurado, tienen que coger, aquí, poner la flechita, encima del trotel, y correr, para que se vaya, al antes del, para que pueda acelerar, a tope, yo le tengo, puesto, un botón, que entonces, yo, este botón, cuando, los pulso, tiene que estar aquí, en modo disco, ahí, ya vemos como acelera, ahora diré, ahora diré, como, como se pone ese botón, a, fly, ahí está, la aceleramos, lo ponemos, hay un fly rating, el noveno, no tengo todas las armas, así movidentemente, aquí, 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 perfecto, estamos en carrera, despegue, ah, se me ha olvidado, aquí, en el, en el, en el PF, significa, en la parte de abajo, donde se nos da, la referencia de despegue, ya la voy a meter en el aire, o sea, aquí abajo, no aparece la referencia de despegue, eh, post-city decline, ya, ah, vamos a hacerlo, todo en automático, de acuerdo, ahora vamos a pulsar, lo que es el piloto automático, ahí está, pulsamos el piloto automático, ya vemos que el avión, va buscando la ruta, de la SIF, nos va ascendiendo, y nos va elevando la velocidad, eh, dejamos a, a 1, 9, a 2, 0, la 0, y lo limpiamos de flash, avión limpio, y tenemos que siempre tener mucho cuidado, con el tema de la aceleración, porque, ¿qué es lo que ocurre? eh, pues, muy sencillo, ocurre una cosa, eh, que, aquí tenemos un botón, que nos pone IAS, para que nos aguante la velocidad, eh, pero si le damos a IAS, esto no está bien simulado, si le pulsamos a IAS, para que nos mantenga la velocidad, eh, se nos queda parado, en lo que es la, la altitud, no nos sube, aquí, está a 1.360, y esto nos dice, que tenemos que estar aquí, tenemos una restricción de, altitud, a 1.500 pies, hasta pasar, el fijo, la mar, eh, por el rodial, eh, 276, en alejamiento del delbor, bueno, está aquí la alerta, que ya vamos, vamos, hacia, el próximo, whiteboard, el próximo punto, que es la mar, y ahora, cuando lleguemos a la mar, ya veremos como, el avión automáticamente, nos empieza a, a acceder, esto es para la restricción, podemos dar un directo, sin lugar a dudas, eh, le podemos dar un directo, eh, aquí la CDU, eh, pues tenemos, aquí, eh, lo que está, la tecla DTO, que aquí le podemos decir, a donde nos queremos ir, eh, le damos el número que sea, y entonces, nos haríamos un directo, pero, no en otro caso, vamos a seguir, con el plan de vuelo, vale, ya vemos aquí, que, el avión va, aquí, en el último, el otro va a mar, vale, llegamos a vertical speed, vamos, eh, perdón, perdón, vertical speed, y lo ponemos en positivo, vale, vamos a ponerlo, que el avión suba, a 1.600 pies por minuto, vemos aquí, que, es lo que le hemos puesto, a 1.600 pies por minuto, entonces, lo que hacemos, es que la aceleramos un poquito, para que, el avión, no lleve más, eh, más velocidad, y ahora, la continuación, aunque estemos subiendo, a 1.600 pies por minuto, esto tenemos que tener, mucho cuidado, vamos a hablar un poquito más, al torque, que se nos pone al torque, en, en la parte de aceleración, máxima, pero sin pasarlo, del torque, y ahora, le pulsamos al botón, este, muy importante, ALT-CL, o sea, altitud seleccionada, como lo hemos puesto, el nivel de vuelo, 1.900, le damos, altitud CL, para cuando, nos llegue, a 1.900, el avión, se nos pare, vamos a ver, un poquito de velocidad, ah, el, un poquito de speed, un poquito de speed, incluso podemos, ponerle más vertical speed, 1.600, lo voy a poner, 2.000 pies por minuto, para subir un poco más rápido, como hemos visto, aquí, el Daniel, es un display, nos va siguiendo perfectamente, la ruta, podemos darle, un poquito más de rango, para darle, más de mejor la ruta, aquí, tenemos la ruta completa, pero bien, aquí, ponerle, rodear 230, que nos va albor de Morón, a Martín, y nos cierra esta ruta, vale, vamos a dejarle, que nos vaya siguiendo, la, la ruta, le damos, un poquito más, de aceleración, con la aceleración, siempre tenemos que jugar, nosotros, con la palanca de gases, ahora enseñaré, que es lo que hay que configurar, para no tener que darle, con el, con el puntero de rato, para que nos acelere a tope, el botón que yo le tengo asignado, para que veáis, que es lo que hay que, que es lo que hay que, que es lo que hay que ponerle, aerovías, vamos a ver, continuamos, continuamos el ascenso, vuelvo a repetir, esto es un vuelo, con ruta, plan de vuelo, metido en la, después, cada uno ya, después, quiere volar, en vez de aerovías, con lo que una ruta, correcta, quiere volar, por un BOR, o NDB, pues, lo mismo que le he metido, en el plan de vuelo, de listar, aerovías, pues, demente de listar, o dejar por el NDB, o, y le pica, arque, arque de corresponde, vale, aquí estamos, 5.000, 6.000 pies, llegamos a, a 0.70, para poner el artículo, está en estándar, vamos a ver, ya lo he comprado, perfecto, un poquito más, porque lo he metido, para explicar el speed, a los 21 minutos, nos llevamos al torque, a la señal máxima, a los 88% de torque, 7.000, pues, ya ponemos, el artículo de la estalda, barómetro, 13, ahí está, ya tiene cuento, como me va aquí, en el reservarómetro, este avión, no lo he encontrado yo, ni lo recuerdo, entre par 3D, te, darle al botón, para que se ponga, en estándar, o sea, hay que poner, en el 13 que es en estándar, o 299, o 299, o 299, y en el Fulgada de Mercurio, y si volamos, en Estados Unidos, en Rusia, o en, en Canadá, y en China, que son los que trabajan, en el Fulgada de Mercurio, pero el resto, esto no cabe, porque en el Fulgada de Mercurio, o vini-bar, en el office, en el Fulgada de Mercurio, es un Fulgada de Mercurio, para que vini-bar es, vale entonces, eh, continuamos, y ahora vamos a ver, conllegemos, a nivel de vuelo, como tenemos, el artículo, Sede, como ya da bien semana, y ya, no mantiene, da, no mantiene, Ahora vamos a dar un poquito más en el torque, un poquito más, ahí, un poquito más en el torque para que nos coge más la velocidad. Ahora vamos a estar tirando ya a la próxima a los 10.000 pies. 7.000 pies, así que hago 10 minutos para parar, para que miran las luces de Nandi, que es la regla de internaje no convencional, que no sirve para el parámetro evidentemente, le quitamos los Nandi, fuera, fuera, para ir, fuera, vale, bien, bien. Bueno, vamos a repetir, esto de movimiento en pie, esto es relativo, esto es de la compañía, depende de muchos factores, porque si por ejemplo vamos a la parte Centroamérica, o parte de Sudamérica, la parte que están los aeropuertos están a 9.000, 11.000 pies de altitud en el nivel del mar, evidentemente el 10.000 no nos sirve. O sea, tenemos que estar con el 10.000, por lo que es la altitud sobre el terreno, no el altitud sobre el nivel del mar, porque entonces claro, si no lo puede estar a 11.000 pies, como lo hay evidentemente, como vamos a apagar la luz del 10.000 pies, si no podemos estar por encima del 10.000 pies, es decir, lo lógico es 10.000 pies sobre el terreno de donde hemos llegado, bueno, es una cosa básica que hay que saberla que esté con la circulación, si no, si no sabe eso, pues, mejor que se dedique a jugar a los marcialitos, o a los aviones de combate, que se mejor ahí no tenga la batida de cines. Bueno, continuamos para volverlo, voy a esperar, para que veáis, como el avión se estabiliza su altitud, para que después no me digan, vamos por el avión, el avión no mantiene la altitud, etc., etc., no, si, la mantiene perfectamente sin problemas, pero haciendo las cosas como hay que hacerla, ya más para adelante, más para adelante, porque ahí puede ir y los tutoriales hechos, ¿eh?, ahí puede ir y los tutoriales hechos, no hay mucho, porque este año es nuevo, pero en inglés hay hecho por ahí tres o cuatro video tutoriales, uno lo hace de una forma, otro lo hace de otra, y la verdad que, bueno, hay algunos que son buenecitos, otros que son menos buenos, hay un video tutoriales, hay un video tutoriales en español, por ahí hechos por, por uno que ha costumido hacer muchos video tutoriales, que no voy a decir el nombre, voy a decir el tecador, perdón, el tecador, que bueno, pues lo hace ahí a su forma, pero no, no lo hace, no, 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 no hace como realmente ir a hacerlo, no quiere decir que yo lo esté haciendo al 100%, porque tened en cuenta que hay que recordar, que yo este avión, con este funcionamiento, yo lo tenía en, en Prepar 3D, en X-Play, ha salido ahora, como he dicho, al principio, creo que lo he dicho, que yo tengo el, 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 el Q400, el Q400, que lo compré, con toda la ilusión que iba a ser igual que el de, el de, el de Prepar, que yo abandoné Prepar en la versión 3D, en la versión 3D, en 3D, en 3D, creo que fue la última versión de la versión 3D, y ya pues, en 2017, que salió X-Play, me pasé a X-Play, entonces yo compré, salió, con toda la ilusión del mundo, y la verdad que fue un fracaso, porque fue, la mierda más grande del mundo, que sacaron esta gente para, eh, para, para X-Play, y encima, pues la poca vergüenza, que es lo que teníamos comprado con el avión, anteriormente, que nos costó un pantón, como el cojónudo, ahora para este avión, no nos han dejado, de cagamos una ley, la hemos tenido que comprar, completo de nuevo, ahí, por lo que pueda, por lo que pueda funcionar, vamos, eh, y la verdad que, una, eh, lo digo claramente, el otro es una niña, pero yo me llevé una distinción, que deberás de poder haberla comprado, vamos, damos aquí la distinción, ya nos dice que nos ha captado la altitud, y ahora cuando llega ahí, altitud, vea cómo se queda, es 1,9,0, que es el nivel de volabilidad nuestro, vale, ajustando al nivel de volabilidad nuestro, 1,9,0, y ahora ya, lo que tenemos que tener aquí, cuidado, es poner el torquen, para que nos vaya a la máxima de volabilidad, sin entrar, sin entrar, eh, en Overspeed, eh, vale, está, ya, lo vemos que está clavado a 1,9,0, y después, no, me ve carácter diciendo, pues el avión no mantiene la altitud, el avión sube o baja, no, si el avión no mantiene la altitud, es porque el avión no falla, el que falla, como yo digo, eh, nosotros no somos los indios, y el avión es la flecha, y el que falla es el indio, la flecha, la flecha se trata como bien, nunca falla, vale, lo que le va a ir, en 273, que es la velocidad, la velocidad máxima, eh, para exterior, velocidad máxima, indicada, ya que es muy indicada a la granada FI, si la puede FI, eh, entonces tenemos 278 velocidades indicadas, y tenemos ahora, tenemos una flu aire subida, una velocidad verdadera del aire, de 366 segundos, y una altitud sobre el terreno, perdón, una velocidad sobre el terreno, de 363 segundos, porque tenemos 10 segundos de viento, en cada cruzado, a la tierra del sitio, de la velocidad, de la velocidad, de la velocidad, esta marquita, esta marquita, de color verde, este es el viento, esta es, nos pone la forma de dirección, no pone la dirección, pero nos pone la necesidad, de donde tenemos el viento, de que, de que, de que parte, no tenemos, entonces, venga, se ve que se llama, el colegio caro, para saber si la tercera viene de aquí, que nos viene, entre las 10, y las 11, de que nos va a buscarlo, o sea, viento, frontal, frontal, fronto, lateral, eh, cruzado, tenemos 10 segundos, bueno, aquí es, y vamos a hablar, a Martín, nos está marcando, aquí, nos está marcando, eh, las villas que nos faltan, para llegar, al, a, al borde Martín, una vez que pasemos, al borde Martín, se nos pone, las villas que nos encontramos, del borde Málaga, después, las villas que nos encontramos, al siguiente pico, etc, etc, bien, ahora aquí tenemos, aquí, ah, le damos a ti, vamos a ver, eh, v, la posición, eh, la posición, la cual nos encontramos, a 120, 7,7 millas, aquí nos está restando, eh, nos está diciendo, aquí, que después iría, a, y si, de que el último pico, a 1,6 millas, ah, vale, una cosa importante, de que no se creer, eso es, esto es muy importante, eh, estaión, en la, en la CDU, no nos marca, todas las altitudes, si vemos aquí, en Martín, nos dice, que es mil pies, Málaga, no nos dice nada, y no nos dice nada, no nos dice nada, pero nos dice, la distancia, y aquí nos dice, que, y si, tenemos que estar, a 4,527 pies, o superior, cuando pone por, es, altitud, o superior, llegamos a la space, nos dice, después, que tenemos que hacer, el arco, a la milla 13, lo tenemos que hacer, a 4,526 pies, 4,526, después, ya, tenemos que, enganchar, a, 2,424 pies, después, tenemos que descender, a 1,150 pies, como este, como este, aeropuerto, de Medilla, no tiene aproximación, y el S, entonces, evidentemente, no nos pone, el, 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 o sea, no nos pone, lo que es la altura, del, el, el, porque, esto es, una aproximación, eeeh, por, por DME, del aeropuerto de Medilla, la 533, pero, en caso, de que fuese, a otro aeropuerto, que es el S, 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 vale, eeeh, como hacemos esto, pues, esto, para saber, para saber, cuando tenemos que empezar, a desesper, pues, eeeh, es por la regla de siempre, y la regla de siempre, que tenemos que conocer su lugar a vida, el que no la conozca, por entonces, que se dedique a estudiar, eeeh, que para estos aviones, que no tienen, eeeh, como tienen los Y, lo que se llama, el vertical navigation, porque está ahí, no tiene vertical navigation, este lo que tiene es, vertical navigation, eeeh, entonces, quiere decir, eeeh, que, lo tenemos que hacer, eeeh, a la vieja usanza, eeeh, o sea, la vieja usanza de, eeeh, si nosotros vamos a 19.010, nivel de vuelo, 1, 1, no de 0, y, y tenemos que interceptar, 1 y a de eso, lo tenemos que interceptar, por ejemplo, a 3.010, pues, tenemos que, tenemos que coger, a 19.000, multiplicarlo por 3, o dividirlo por 3, o sea, la fórmula es la misma, hay gente para que dicen una cosa, otra dicen otra cosa, pero la fórmula es exactamente igual, o sea, la división o la multiplicación, el resultado es, a la fina, que tenemos que defender, me explico, eeeh, que no, no era lo que iba a hacer, con este video, pero bueno, vamos a explicar, el tema este, está muy claro, nosotros podríamos, por ejemplo, eeeh, podríamos, aquí en la MSP, eeeh, vamos a suponer, que tenemos que interceptar, a, a 3.000, a 2.000 pies, un ILS, o, nos queremos poner, en la pista, por ejemplo, como es, en el aeropuerto, de Medilla, eeeh, para estar, ya tener, en condiciones virtuales, con la pista, a 1.510, vale, pues, 19.000, multiplicado, o dividido, por 1.500, nos da, una distancia, nos puede dar, a lo mejor, a lo mejor, 50, x millas, pues, a x millas, que nos da, nosotros, en la, en lo que es, la altitud, y las millas, cuando nosotros, digamos, eeeh, la distancia, eeeh, en la cual, tenemos que comenzar el descenso, ponemos en la altitud, 1.500 pies, 1.500 pies, 1.500 pies, eeeh, una vez que nos llegamos puestos, y estemos, a la distancia, 50, a 25, 48, la milla que sea, que tenemos que comenzar el descenso, pues, le damos al vertical speed, y empezamos a descender, con un vertical speed, de 1.500 pies por minuto, vale, esos 1.500 pies por minuto, más o menos, nos van a tener centrado, en lo que es el descenso, que tenemos que hacer, eeeh, de toda forma, de toda forma, en este avión, lo mismo que nos sale, aquí, nos sale, la altitud, lo mismo que nos sale aquí, la altitud, cuando estemos llegando, al descenso, nos va a aparecer, en navegación display, nos va a aparecer, a la altitud, que tenemos que estar, o sea, distintas altitudes, es que a tantas instancias, a tantas instancias, no creo que nos ofrecéis, eeeh, voy a darle más largo, a ver, a ver, a ver si no voy a poner, que no le hay, vale, aquí, me dais un poquito, de distancia, reduzo un poquito el rango, vale, y aquí, si, ya lo podéis ver, aquí, si lo podéis ver, ya no, saldrá aquí, 4527, aquí no está saliendo, no se ve bien, pero bueno, a la vez que nos vayamos, acercándonos, y vayamos reduciendo, eeeh, el rango, en el navigation display, vamos a ver, mucho más febrero, la altitud, entonces, eeeh, nosotros no dices, pero en el primer fijo, te creo que estará, 4527, o nosotros cogemos, le ponemos en la altitud, 4527, y una vez que le pongamos, 4527, descendiendo con un vertical, en fin de 1500, 1600, pie por minuto, nosotros, en el momento que cambiamos, la altitud, lo importante es, es pulsar el botón, altitud, L, repito, botón, altitud, para que el avión, cuando llegue a, a 4527, pies, el avión, se nos pare, porque si nosotros, no le damos, altitud, altitud, el avión, cuando llegue a 4510, si no le damos, bueno, a mí, a mí me han dicho, que yo vaya descendiendo, a 1500, 1600, 1700, 1700, por minuto, pues el avión, va a llegar a, a 4527 pies, o a 4500, que lo hemos puesto aquí, y si no damos, altitud, L, el avión, va a seguir descendiendo, o sea, no nos va a aguantar, los 4527, eh, pies, sino, para que nos va a descender, hasta, hasta que nos peguemos en el suelo, entonces, hay que tener, muy claro, repito, súper, súper, claro, de que queremos, que tener, la actitud, primaria de descenso, vertical speed, 1500, 1600 pies, eso lo vamos calculando, según, hay tablas que van a calcularlo, pero nosotros lo vamos viendo, por lo que la distancia que tenemos, del mismo, eh, altitud select, vertical speed, y cuando llegue al punto de descenso, perdón, al primario, el avión se nos para a 4527, bien, una vez que el avión se nos ha cargado, o sea, nos ha parado el 4527, que en este caso, y tenemos que ponernos a 1500 pies, para ver la pista visualmente, entonces, hacemos una nueva, una nueva corrección, le ponemos, a la MCP, le ponemos 1500 pies de altitud, le vamos a vertical speed, otra vez, 1500, 1600 pies por minuto, y altitud select, para que el avión, cuando llegue a los 1500 pies, de altitud, no nos siga decidiendo, como es una aproximación, por de mes, visual, a la pista 30 del aeropuerto de Meridia, entonces, nosotros lo que hacemos, que cuando estemos a 1500 pies, queremos vista altitud select, 1500 pies, y tenemos, pista a la vista, desconectamos el piloto, automático, y ya, actualizamos en manual, con el compensador del avión, vale, eso por ahí, está clarito, y en botella, vamos a ver, en barco, ahí, bueno, ahí, vale, bueno, pues ya para finalizar el vídeo, es bueno que os hice al principio, yo no voy a hacer un vídeo, desde, desde Colandark, porque, esto trae, un manual, totalmente completo, hay por ahí, vídeos, que han hecho, lo que es, el procedimiento completo, desde Colandark, pero yo, para no ser, el vídeo, demasiado largo, como he dicho anteriormente, pues, lo he puesto, con los motores, los motores en marcha, o sea, que esto de Colandark, ahora mismo, yo, me olvido, me olvido, porque, esto era, para preparar la FTC, y meter las cosas en el avión, del resto, no, no tengo que hacer, absolutamente nada, y ya con esto, como he explicado, lo que es decir toda la historia, bueno, también, es muy importante, evidentemente, aquí, muy importante aquí, le demos las frecuencias, evidentemente, si tenemos un aeropuerto, con ILS, le cogemos, le ponemos, le picamos al botón, que corresponde, al NAV1, le ponemos, aquí, en el túnel, le ponemos, el botón, la parte más gruesa, son los megahercios, y la, la más fina, son los kilohercios, por lo tanto, le ponemos aquí, la frecuencia, que nos corresponda, el curso, que nos corresponda, y entonces, ya, sería, sería, al contrario, ya, evidentemente, una vez, que, tengamos, estemos en el localizador, cambiamos, como anteriormente, he dicho, para volar, para volar, a través de la computadora, la, la, la CDU, el, 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 el Souset, el Souset, lo he puesto, en FMC1, lo único que que hace, es cambiarlo, a BOR1, a BOR1, o a, o a, ILS, el S, el aeróbico, no voy a cambiar, porque si no, se me iría, todo al trato, lo pondríamos, repito, NAPC1, lo pondríamos en, ILS, nos cambiaría, nos cambiaría, aquí en el PF, para el ILS, y cuando tengamos capturado el Giant Float, simplemente tendríamos que darle a lo que es la tecla de Approach, simplemente Approach, y ya la vio, nos aterrizaría, digamos, aquí los simuladores, todos trabajan como si fuese la mi categoría 3, pero bueno, en los simuladores es como la mi categoría 3, o sea, que decir, el que nos gusta hacer las aproximaciones manuales, nos guiamos por el Giant Float y vamos descendiendo con el compensador, en el caso de que nos encontremos un aeropuerto, en el cual no tiene condiciones visuales, entonces si le damos a la Approach, para que el avión nos haga el atrizaje totalmente automático, bueno, y ya lo único, para terminar el vídeo, para que no se haga demasiado pesado, porque os vuelvo a repetir, el vuelo no lo voy a terminar, sin terminarse el vuelo, se terminaría el vídeo completo, ya en concreto, que se me cruzan los cables, pues haría un vídeo totalmente completo, pero por la hora que evidentemente no lo voy a hacer, y ya lo único que voy a enseñar es lo que yo le tengo asignado, para que el throttle, nos pase, de la limitación que tiene, a que nos meta la máxima aceleración, que como dije al principio, hay que poner el botón, del ratón encima del throttle, y darle hacia adelante del todo, para que ya no funcione el throttle de nuestros mandos, mientras tanto, no funciona, pero, hay un flujo, que, en mi caso, yo me vengo aquí, a esto, me vengo aquí, a joystick, y yo le tengo puesto aquí, este botón, o sea, el botón 2, que es el rojo, yo le tengo puesto, hay que tener que buscar aquí en el buscador, le vais a editar, a buscar, que ponga, hay que buscar, esto muy importante, que ponga, boot power handler, importantísimo, cuidado, que hay, que hay dos cosas más, que pone, que pone, boot power handler, hay que buscar, la que pone, gate release, gate release, boot power handler, una vez que tengas, sin nada, esa tecla, o simplemente, es mover la palanca, del throttle, con el botón pulsado, y con el botón pulsado, ya, vais a ver, como la aceleración, va a tope del todo, o sea, eso es lo que hace, ese botón, es, para no tener que hacerlo, con el ratón, o simplemente, pulsar el botón, mover la palanca, de gases, hasta que veamos, que no dispara, y nos sube, los gases a tope, bueno, pues, lo que pretendía, ya está hecho, que era el tema de la, de la CDU, y meter los datos al avión, y por lo demás, pues, está esto, está esto, esto terminado, así que, como yo digo siempre, reconecte un biscocho, hasta mañana a las 8, gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido, para meter una ruta plan de vuelo, realmente, como hay que meterla, para volar por fijos y aerobías, y, y ya, y ya con esto está, así que, el que le, eh, el que le haya gustado, eh, el vídeo, eh, bueno, el que no esté suscrito al canal, yo lo invito a que se suscriba al canal, eh, darle un like, un like, dedito arriba, si os ha gustado el vídeo, eh, esta parte del vídeo, eh, para que más gente pueda ver el vídeo, y vaya subiendo, y vaya subiendo en el buscador de YouTube, que vuelvo a repetir, como siempre digo, yo de YouTube, no gano dinero ninguno, en absoluto, no tengo ni canal ahí para cobrar, ni ni gano, ni nada de nada, esto lo hago, porque quiero, ah, ayudar, lo poquito que sé, a otras personas, pero si es muy importante, suscribirse al canal, y darle a like, porque de esa forma, este vídeo, van todas las mejores los buscadores, para aquellas personas, aquellas personas que tengan, eh, dudas, sobre esto que he hecho con este avión, para que lo puedan tener en claro, así que chicos, hasta la próxima,